El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que el pasado viernes un grupo de delincuentes boicoteó el ducto de petróleos mexicanos BMX que va de Tuxpan a Azcapotzalco, por lo que aseguró que los técnicos ya repararon el daño. Durante su visita al municipio de Anenecuilco, Morelos, López Obrador comentó que su estrategia contra el robo de combustible Ando es tan fácil porque los quieren boicotear para no enfrentar ese flagelo, y agregó que es la tercera vez que interviene en el ducto, no es tan fácil. Nos quieren boicotear para no enfrentar ese flagelo, ese robo. Decidimos controlarlo pero van tres días que nos boicotean. Tres días. Abrimos el ducto para que haya conducción y haya gasolina y como a las 10 de la noche hacen boquetes al ducto. Tras decretar el 2019 como el año de Emiliano Zapata, el mandatario explicó que hay toda una labor de sabotaje en su lucha contra el huachicoleo, por lo que tras la ordeña del ducto Tuxpan a Azcapotzalco AMLO indicó que se reforzará vigilancia con elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal. Toda una labor de sabotaje. Ayer lo hicieron de nuevo pero ya estamos reforzando la acción de vigilancia y rápido se reparó el ducto. AMLO reiteró que hay suficiente gasolina para los mexicanos y aclaró que se trata de un problema de distribución. Ya estamos abasteciendo, no hay desabasto, hay gasolina suficiente, es un problema de distribución para el robo. El presidente advirtió que no se cansará de luchar contra el huachicoleo porque busca evitar que la nación pierda 65.000 millones de pesos por robo de combustible, no nos vamos a cansar. Me canso ganso de que vamos a poner orden. Así evitamos los 65.000 millones de lo que se pierde por robo. AMLO enfatizó en que no se puede decir ando me importa o actuar con indolencia respecto al robo de combustible. No podemos decir que no me importa o actuar con indolencia, sino que se debe aceptar, se debe poner por delante la honestidad como forma de gobierno. Con información del Sol de México, Político y el Universal Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!